...que hemos de seguir para prevenir las desayunas de espalda. Estamos en una clase de ergonomía e higiene postural. Las profesoras de hoy son enfermeras escolares que enseñan al alumnado de 10 años cómo cuidar su espalda en casa y en clase. La posición correcta, ¿cómo sería? ¿Con la espalda? ¿Con la posición correcta? ¿Y los pies? Estamos haciendo los talleres de desayunos saludables, higiene postural, ergonomía, combinados saludables, que es el bebé salud. Cada uno va dirigido a diferentes cursos. Hoy Silvia y Santa, ambas enfermeras escolares, inciden en cómo llevar la mochila. Esto podría subir ahí y entonces él iría más recto. Cómo andar o dormir correctamente, cómo vestirnos, sentarnos frente al ordenador o leer son otras de las posturas sobre las que se ha hablado en este colegio, que en breve contará con una enfermera escolar en sus aulas. Tal y como está establecida la atención primaria, es imposible que una enfermera de un cupo pueda salir a la calle, pueda hacer comunitaria, pueda venir a un colegio, porque no hay tiempo. Entonces pensamos que el recurso tiene que estar dentro, con sus tres funciones, asistencial, docente e investigadora, y que los hábitos se tienen que adquirir desde la más temprana edad para fomentarlos ya en una edad más madura. La empleabilidad municipal o el autónomo son las dos formas que el Ayuntamiento de Segorve está barajando para la contratación de la enfermera escolar. Es en esta ciudad castellonense donde el 11 de junio se celebrará la tercera jornada interprovincial de enfermería escolar. Una jornada que contará con profesionales, pacientes, madres, padres y profesorado.